Honda XR 150, Fórmula LX200 ¿Nos vamos para el buscador? Tremendo plagio se aventó la marca Fórmula Hasta los colores de la XR de Honda La única diferencia que le noto es que tiene Hanguars de color rojo Porque hasta en el asiento tiene anotado el nombre de la marca como es característico de Honda Por cierto, esto es Motos y sus copias parte 2 Recopilando las motos que algunas marcas no solo se inspiraron Robaron descaradamente el diseño de otra moto ya existente Decidí poner algunas motos que jamás he escuchado Porque amanecí con ganas de sorprenderme viendo plagios La Freedom CR4N es una copia exacta calcada de la aún no llegada Honda CB150R XMotion Hasta barras doradas y todos Vamos a ver, no te pases La sacaron del estadio con el diseño Le dieron CTRL-C y CTRL-V y listo Por lo menos la moto anterior tenía Hanguars y direccionales genéricas Como toda moto china Pero aquí sí, ni las direccionales perdonaron Viéndolo un poquito a detalle El escape, las molduras es idéntico De lejos y del gatazo de que es la XMotion Si le quitamos todo rasgo de las marcas y tapamos el motor La única forma que tengo para diferenciarlos es la punta del escape La XMotion tiene un acabado de metal pulido y la Freedom así como lo veo es plástico La marca que distribuye estas motos claramente no tiene departamento de diseño No lo necesita y haciendo este tipo de cosas lo demuestran Itálica RC125 y Suzuki GN125 Perfecto, una comparativa de una original y una copia En donde ambas son de la misma cilindrada Si buscamos un patrón común de este y el video pasado Por lo general nunca son iguales en la cilindrada Y por alguna razón la RC125 la veo como la moto para gente con educación Siendo el mismo target de la GN125 Siempre que me dicen me asaltaron en una itálica Solo hay tres opciones DM, FT o WS Pero jamás he oído a alguien que lo asaltaron con una RC125 No es como cuando se te acercan dos personas en una DM200 Y terminas escuchando Es flojito y cooperando, ya te la sabes carnal Quitame esa pinche cara de huele culo Entre más rápido me dejes de hacer mi chama más rápido nos vamos Ya te la sabes padre Y no es por burlarme de la moto La DM200 está tan estigmatizada Incluso sus dueños comparten historias como estas Una vez estaba en una esquina con mi DM200 sin plagas Y mi mochila de trabajo enfrente cuando el ejército pasó por el lugar y me revisaron Como extraño a esa moto Listo para ver la copia de la BMW S1000RR La poderosísima moto S450RR Bueno solo le faltó tener el mismo número en el nombre Vamos a buscarlo Brutal el parecido con la S1000RR Y lo que más me impresiona es el hecho de que dijeron No solo vamos a copiar el diseño también los colores Es más también le pongamos las letras RR en el costado del carenado No es necesario investigar su fabricante o país de origen Estoy 100% seguro que viene de China En México no la venden Y la verdad de momento esta es la que más me ha impresionado Si venden esta moto en tu país puedes comentarme de que país eres Por cierto se comprarían esta moto La verdad es que yo no Si me gusta que las motos aparenten una cilindrada mayor Con un tamaño robusto Pero no me gusta que aparenten ser una moto que no son Eso ya es un poquito de mal gusto Busca la AKT GP180 Prácticamente tiene el diseño de una Ducati Espera, espera, espera Este diseño lo conozco Es el de la poderosísima Vortex 300R No sabía que la marca que las produce tiene la misma moto pero con menor cilindrada AKT distribuye la 180 Que en México la venden como una 300 Por parte de Itálica Aún así se me hace muy bonito y muy chistoso que tengan la misma moto pero con diferente motor La DINAMO RI350 es idéntica a la Ninja 300 Vamos a ver Viniendo de DINAMO no me sorprende que se roben el diseño de una moto exitosa No, la verdad es que si está brutal Es la primera vez que lo digo Pero que hermosa se ve una moto DINAMO Esta si me gustó Soy muy fan del color rojo y está muy hermoso el acabado que tiene Obvio que sus prestaciones rozan la mediocridad Su consumo andará por las nubes Solo viendo la salida del escape se nota que es una moto bicilíndrica Lo malo de las motos así es que son huecas En el sentido que las hacen ver muy grandes Al grado que sus plásticos tienen separadores de hasta una pulgada y media No hay armonía entre el chasis y los anclajes de los plásticos El chasis es más pequeño Y al tener vibraciones Los anclajes se van rompiendo poco a poco Lo que viene siendo el destino de esta clase de motos Por favor bro incluye la XTZ 125 y su copia china la Crocs Max 250 de Bento Pues la verdad es que es muy parecida Al menos Bento tuvo la discreción de cambiar la paleta de colores Y poner algunos accesorios como el protector del cárter y los handwares con iluminación LED Pero aunque no lo crean la XTZ si tiene su presentación china Llamada Yanxi JS 125 6E Es una XTZ exactamente igual solo que con otro nombre Si quieres saber un poco más del contexto de estas movidas de Yamaha Te dejo este video aquí en una etiqueta Ya que Yanxi ya no fabrica las motos de Yamaha Antes de acabar vamos a ver la nueva presentación de Dinamo Esta vez se acaban de llevar un posgrado en plagio No es necesario decirles que se inspiraron en la Kawasaki Z1000 Y como es de reciente lanzamiento vamos a ver su ficha técnica Por si te interesa comprarla puedes formar tu criterio antes de gastar Lo que vemos aquí es exceso de plástico Casi toda la moto forrada en plástico Hasta el protector del cárter de dos piezas sujetado por este poderoso tornillo Y unos anclajes al costado Algo positivo, doble disco ventilado al frente Me imagino que es muy rápida No, 125 km por hora Lo mismo que en teoría logra una Itálica 250Z Teniendo 17 caballos de potencia Pero esta Dinamo nos dice que solo tiene 16 burritos de potencia Bueno, del motor tenemos un monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos Su rendimiento dice ser de 28 km por litro Cosa que dudo mucho Pero le daremos el beneficio de la duda Quizás en esta ocasión lograron meter un motor medianamente eficiente Trae caja de 6 velocidades No viene peso en orden de marcha Pero su apariencia robusta es solo cascarón Debe ser una moto algo ligera Por ahí de los 160 kilos ya con líquidos Todo esto por 47.900 monedas aztecas Vamos a compararla con la Itálica 200Z 16 caballos de potencia contra 16.4 caballos de potencia Siendo Itálica superior Ambos declaran el mismo consumo de gasolina Siendo más realista por parte de Itálica Teniendo un motor más pequeño Itálica declara llegar a 110 km por hora Y Dinamo declara 125 km por hora Números un poco extraños Tiene menos potencia que la Itálica Y dice correr más Ventajas de Dinamo es que la transmisión tiene 6 velocidades Y el par de discos de freno frontales Itálica tiene un tanque de gasolina de 17 litros Y Dinamo 15 litros Así que de esta nueva moto de Dinamo Siendo una Kawasaki que nació con un cromosoma extra Y lo dejó con cara de Puck Nos podemos esperar un desempeño muy similar o inferior al de una Itálica 200Z De momento la Itálica cuesta 35 mil pesos Y hasta 24 meses sin intereses desde su página oficial Y Dinamo 47 mil 900 pesos Como siempre Tú como consumidor Tienes la última palabra ¿Qué onda raza? Ya llegó la moto Ya llegó Mamalona Cortesía de mi compadre Garby Pa' que guachen Que sí cumple Hambre Está bien Mamalona raza Muchas gracias Garby Tacón madre es la moto Gracias